Buenas tardes, ahora vamos a proceder a realizar el video de servicio del siguiente equipo, la placa refrigeradora, modelo Istocor Arcadia C, C de Colt, frío, fabricado por Ley Caballo Systems. Como podemos observar, este equipo está al lado de un centro de inclusión, Istocor Arcadia H, H-Hot de Caliente, y ellos trabajan en conjunto para formar un sistema de inclusión integral. Ahora procedemos a explicar las partes que componen este equipo. Esta placa refrigeradora tiene un interruptor principal para su encendido, toda la zona de refrigeración, esta placa refrigeradora trabaja a menos 6 grados y tarda entre 20 a 25 minutos para llegar a su temperatura de trabajo. Tiene una capacidad aproximada de 60 bloques y para poder realizar su mantenimiento y limpieza, se pueden usar reactivos comunes que se usan en un laboratorio para poder limpiar las superficies externas y la placa refrigeradora. También se puede usar agua jabonosa o un paño húmedo libre de pelusa y de ahí procederá a secar. No se debe usar silol, se puede usar algún sustituto de silol, si queda algún resto de parafina por algún lado. Y luego de apagar, se va a formar un pequeño condensado en esta zona, se puede limpiar con un paño de papel o un paño libre de pelusa para mantenerlo siempre limpio. Se puede limpiar diariamente, cada dos días o semanalmente, dependiendo de la frecuencia de uso, para poder tener el equipo en óptimas condiciones. Internamente, este equipo cuenta con un sistema de refrigeración, con gas refrigerante R134A. Y bueno, vamos a proceder a revisar la parte posterior para ver los componentes internos. Bueno, ahora acá podemos ver la parte posterior del equipo. Ya hemos apagado el equipo y desconectado el suministro eléctrico. Vamos a retirar el cable. Acá podemos observar, al igual que el listo Core Arcadia H, varios pernos de sujeción. Vamos a proceder a retirarlos con cuidado. Retiramos la placa con sumo cuidado. Y acá tenemos todo el sistema de refrigeración. Es necesario indicar que esta zona, la zona del condensador, durante el mantenimiento y la limpieza del equipo, hay que tratar de limpiar esto con una brocha, algún pincel de espacio, para que el equipo pueda trabajar de manera óptima. Siempre hay que retirarle el polvo. Ya tenemos las tuberías, por donde va el refrigerante, el compresor, la tarjeta de control, el suministro eléctrico, y básicamente todo el sistema de refrigeración. Si tenemos algún problema con el funcionamiento del equipo, se procede a abrir esta tapa y a revisar cada componente para poder detectar la falla del equipo. Gracias. 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 Gracias.